Hoy vamos a sentar aquí a una chica que tiene un cabello natural y le vamos a hacer un color de fantasía combinando un color cálido con un color frío. Bueno, hoy vamos a hacerle color a Nuria. Vamos a respetar bastante su tono. Le vamos a aplicar en toda la parte trasera laterales y superior un color marrón que le aporte brillo y que no difiera demasiado de su color natural. Y la zona de adelante vamos a trabajar con unas mechas más claras para que le dé luz al rostro. Vamos a empezar a aplicar el color y cuando tengamos todo el color aplicado vamos a colorar toda la parte de adelante. El color es un color permanente que le va a aclarar a su cabello uno o dos tonos. Bueno, ya tengo todo el tinte aplicado. Solamente me falta aplicar la decoloración en la parte frontal. Entonces la vamos a aplicar con el método californiano que es un efecto que crea raíces oscuras y que aclara las puntas. Como si de toques de sol hablásemos. Ya tenemos el color aplicado. Ahora hay que dejarlo en reposo durante media hora. Lo tapamos con la misma capa para que con el calor del plástico nos suba mejor el color. Bueno, pues ya tenemos el color terminado. Como veis hemos mezclado un tono más cálido en la parte de atrás con un tono más frío en la parte de adelante. Muy ceniza. Un poco fantasía también. Que bueno, en cuanto se lo lave ella dos o tres veces se le va a quedar más rubio aquí adelante. Esto simplemente es un matiz que se le ha puesto. Estamos acabando con un poquito de cera que nos va a dar un acabado más desenfadado, como de recién levantado de la cama. Y nada, ya lo tenemos. Un poquito de laca para que nos sujete. Y bueno, creo que hemos hecho un gran cambio. Un poquito de laca para que nos sujete. Y bueno, creo que hemos hecho un gran cambio. Un poquito de laca para que nos sujete. Y bueno, creo que hemos hecho un gran cambio. Un poquito de laca para que nos sujete. Y bueno, creo que hemos hecho un gran cambio.